El concejal Darwin Castellanos Romero, ponente del proyecto de acuerdo 05, por medio del cual se hará una adición por 77.362 millones al presupuesto de la actual vigencia, presentó concepto favorable a la iniciativa para ser analizada en segundo debate por la plenaria este martes 17 de mayo. En el transcurso del día antes del estudio en segundo debate, que será el próximo martes, se allegará a esta documentación, documentos que están dirigidos más a corregir algunos errores que se presentaron en unas certificaciones, cambiar algunas palabras para darle mayor seguridad al documento. Durante el segundo debate se analizarán las inversiones que se harán en algunos sectores. La inversión por los 2.100 millones de pesos que se van a realizar en el puesto de salud del barrio San José, una inversión importante que viene de la administración, dos administraciones pasadas y que se van a adicionar unos recursos para terminar este puesto de salud. La adición presupuestal que se va a aprobar es de 77.362.612.813 pesos y también se hará un traslado por 13.481.585.205 pesos. ¡Gracias!